Buenos días a todos. Ya cuando me llaman Luis Ruiz Pabón, tío, me suena raro. Solo me llaman así cuando voy a hacer papeleos y cosas de esas en el colegio, macho. Llámame Luru, tío, como llama todo el mundo. Señor Don Luis Ruiz Pabón. No, tampoco. Sí, señor, nada. Soy Luru. Camiseta corporativa. Camiseta corporativa de IJAP y Play Concert, macho. Es que estoy en todo, tío. Es que soy… Estas cosas soy un fenómeno. Bueno, pues eso, ¿qué vamos a hablar? Venga, organización efectiva de código en GitHub. Mi nombre, Mal. Me he puesto Luis Ruiz Pabón. Lo he puesto así formal. Tenía que haber puesto Luru, que es como me llama a todo el mundo. Os dejo mi Twitter y un par de repositorios. El público mío, Lurumat. Y el otro que es Sabaril, que es un grupo de frikis amigos que no tenemos suficiente con lo que hacemos en el trabajo. Que, bueno, pues dedicamos tiempo libre a crear proyectos open source, ¿vale? Y luego os enseñaré un poquito qué es lo que hacemos y os enseñaré también sobre eso, pues esa organización efectiva de código que intentamos hacer, ¿vale? Decía Luis que para trabajar con código fuente, pues bueno, yo creo que hay que tener dos conceptos claros. El primero que es un control de versiones, que básicamente, para que nos entendamos, yo le llamo el libro de contabilidad del código, ¿vale? Ese sistema que nos va a ir haciendo un control de administración de nuestro código fuente, tener un backup y al mismo tiempo, pues tener ese histórico de cambios que ha ido sufriendo el código para poder analizarlo en cualquier momento o para poder volver a una versión en concreta de nuestro código en un punto del tiempo, ¿vale? Si hablamos de controles específicos, de controles de código fuente específico, yo creo, vamos, en mi opinión, que el control más popular es Git, ¿vale? Es un control de código fuente abierto creado por Linux Torval en 2005 y para daros un apunte, no he vuelto a mirar, pero sobre en 2016 habría como un 70% de los reservadores mundiales que estaban trabajando con Git. O sea, que sí que se puede decir que es un estándar de facto en este sentido de uso. Además, es el control de código fuente que utiliza GitHub, ¿vale? Para nuestros repositorios, con lo cual es importante saber. Aquí, por supuesto, no vamos a hacer una introducción a Git. Sería conveniente, pues, que si alguien no sabe, pues, según que hay por Internet, información o tutoriales que hay muchos, ¿vale? Bueno, hablando de Git y hablando de cuando estamos en GitHub, hay que hablar de una serie de reglas. Yo creo, y bueno, no que sean generales, son mis reglas y las que yo suelo utilizar. Por eso, que al final cada uno tendrá sus propias reglas. ¿Qué serían? La primera, hay una cosa, que es que yo soy bastante limpio en todas mis facetas, en casa y en todas partes. Entonces, odio esas ramas que se quedan por ahí stale, polucionando los repositorios y que cuando entras un día y vas a ver todas las ramas, hay 2 millones de ramas que ya no sabes si están activas, si no están activas. A no ser que tengamos algún tipo de herramienta que nos diga, pues, mira, esta rama está stale o esta rama está mergeada, que en GitHub lo vamos a poder ver cuando una rama está mergeada o no. Pero, bueno, lo suyo es que esto sea como la regla del Boy Scout, ¿no? Que intentes dejar las cositas más limpias que te las encuentres, el campo. Pues, aquí lo mismo, cuando termines de trabajar con tus ramas, por favor, límpialas si no hace falta, ¿vale? Por supuesto, antes de subir estas ramas que vamos a trabajar con el control de código fuente, por favor, que la rama compile y que al menos pasen los tests que deberíamos tener, ¿vale? Para no dejar nada en el control de código fuente que esté roto y que otro desarrollador que se pueda descargar, pues, se encuentre con que tiene roto el código, no le compila o no le pasan los tests, lo cual sería, pues, código anómalo. Importantísimo, ¿vale? Luego os enseñaré ejemplos ahora cuando vayamos a GitHub de readme, pero usar un readme, ¿vale? Un readme, además, un readme bien hecho. No hagáis un readme que tenga un título y una descripción, en plan de esto es un repo de tal o esto es un repo de pascual y no hay nada, ¿no? En los readme, cuando se hacen proyectos y ya me da igual irme a la parte open source que a la parte empresarial, porque pueden decir, no, aparte open source que me lo ven, no, la parte empresarial es igual de importante. Tenemos que tener un readme bueno que nos diga cómo está de salud nuestro código, por ejemplo, sacando badges de diferentes sitios, de las propias integraciones continuas, de versiones que tenemos desplegadas de los paquetes, información de lo que hace ese proyecto, incluso de si necesitamos un setup, ¿vale? Para poder arrancar el proyecto, pues, un getting start, cómo empezar, menciones a cosas que se suele utilizar. Es importantísimo, ¿vale? Porque, digamos, que es el punto de entrada de todo resaliado en un repo, es ver un poquito de cómo está la estructura del código y ese readme en grande, que es el que, entonces, cuando entras a un repo que no tiene un readme bonito, bueno, ya, no sé, te deja ahí un poquito mal sabor de boca, ¿vale? Luego, otra cosa importantísima, el ficherito gitignore, ¿vale? Los ficheritos gitignore, hoy os dejo un enlace que está en el propio GitHub, ellos ya tienen un repositorio con todos los gitignore que puedes utilizar en los diferentes lenguajes de programación, que básicamente lo que hacemos es evitar que ciertos archivos innecesarios se suban al control de código fuente, como binarios de compilación, ficheros de herramientas tipo de Visual Studio de IntelliG, que son settings propias de tu entorno de desarrollo, o, no sé, podríamos tener ficheros.em, donde tenemos cosas de variables de entorno propias de nuestro entorno de desarrollo, pues, todo este tipo de cosas nos lo dará. Cuando hagamos una demo de crear un repo, vais a ver que él ya te ofrece, ¿vale? Que eso está muy bien en la user interface de GitHub. Si quieres elegir un gitignore, ¿vale? Para empezar a trabajar con ese gitignore y no tirar en vacío. O si lo queréis, como digo, ir a este enlace y lo podéis descargar. Podemos hacer protección de ramas, es algo importante que deberíamos tener, ¿vale? Que no todo el mundo pueda subir código o mezclar código a una rama principal que la pueda dejar rota o en mal estado, ¿vale? Podemos añadir una serie de reglas que hagan, pues, que haya que pasar a través de un pull request, que haya tener revisores y todo este tipo de cosas para... Para proteger ramas. Y una cosa importantísima que siempre digo, ya Juanjo Ignacio nos está hablando mucho del tema de la seguridad, es el tema de los secretos, ¿vale? A pesar de que GitHub ya tiene threat detection de cosas que tengamos, pues, una cadena de conexión que subimos de un cloud o este tipo de cosas que pueden ser sensibles, esa información sensible, que de publicarla, pues, nos podíamos encontrar como aquella historia del hombre que perdió los 6.000 dólares en Amazon porque subió las claves y un bot. Que eso es así. Hay muchos bots que están escaneando continuamente los repositorios de código fuente open source, sobre todo, en busca de este tipo de vulnerabilidades, de claves, de conexión strings, ¿vale? Pues, es importante tener una política con estos secretos, ¿vale? Siempre digo, cuidado con los secretos, ¿vale? Más cosas importantes que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la organización efectiva de nuestros repositorios. Buenos mensajes de cómics. Esta imagen la vi un día y me encantó. Y, básicamente, lo que dice que a medida que un proyecto dura en el tiempo, ¿vale? Los mensajes de los cómics cada vez son menos y menos informativos. Eso es algo que el primer día que todo el mundo lo coge con fuerza y empieza creando esos mensajes que dan todo tipo de información. Pero, a medida que vamos entrando, ya empezamos con el refactor, morcode, bill, test y este tipo de mensajes que no nos ayudan, ¿vale? Evitemos esos mensajes de cara a los históricos porque no dan información. Imaginar un libro de contabilidad que empiezan, pues, eso, a hacer apuntes y no hay un claro este de en qué se está gastando el dinero, ¿vale? Sino que hay, además, un gasto ahí totalmente repetido que no sabrías por qué se debe. Pues, el control de código fuente sería lo mismo, ¿vale? Que cuando entremos podamos ver esa historia, que nos refleje y nos dé información de qué es lo que se está haciendo, qué se ha hecho en ese cómic concreto, ¿vale? Que se ha modificado, qué se ha añadido, qué se ha arreglado y corregido. Todo este tipo de cosas, ¿vale? Para esto, en el último proyecto en el que estuve, un compañero mío, pues, me habló de una herramienta, seguramente que hay muchas más, ¿vale? Yo conozco esta, que se llama Comitizen, ¿vale? Que ahora veremos una demo también cuando subamos el control de código fuente, que lo que nos permite es tener como un asistente en el que nos va a guiar para tener más o menos un estándar de cómics en nuestros repositorios, ¿vale? Basado en qué estamos haciendo, qué tipo de cómic hacemos, si una característica, estamos arreglando un bug, estamos documentando, estamos haciendo temas de estilos, pues, formateando cosas que hemos dejado espacios en blancos, refactorizaciones, performantes o chore, que podría ser DevOps o como queráis. Aquí podéis añadir todo lo que queráis, es totalmente customizable, es un JSON, con lo cual está bien. Al final, ¿qué me da esto? Pues, me da algo como esto, ¿vale? Poder tener en mi repositorio, pues, una serie de información que cuando entro, pues, primero, hay un estándar, todo el mundo sigue una regla de cómics, no hay cómics aquí de cada uno poniendo el mensaje de turno, a pesar de que, eso sí, el mensaje no es algo que te va a obligar a que pongamos ese, como decíamos, A, A, E, 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 ¿vale? Eso no se debería hacer, pero, bueno, ya nos va ayudando un poco en lo que decíamos, en el tipo, en la feature y, vamos, tenéis hasta a este emojis, o sea, con lo cual ya, con emojis, ya los cómics lucen mucho más bonitos y son mucho más cool, ¿vale? Ahora veremos también que le podemos añadir cierta información, como si queremos cerrar issues, o si este cómic está relacionado con algún tipo de issue, incluso, como hablaba Ignacio, si las issues de GitHub, por ejemplo, no nos llegan suficiente y lo que queremos es tener algo un poco más, paneles, Agile, Kanban y este tipo de cosas, pues, tener Azure Dashboards, pues, vamos a poder también, pues, a lo mejor meter un link a ese Azure Dashboard para decir, pues, bueno, esto está relacionado con esta tarea, ¿vale? Y cierra este bug que tengo en GitHub, por ejemplo, ¿vale? Sería, sería otra cosa. Vale, antes de entrar en los flujos de trabajo, vamos a hacer una pruebecita, ¿vale? Para que veis cómo crear un repo, que luego vamos a clonar y vamos a subir el código, ¿vale? Cuando vais a GitHub, esta es mi página personal de GitHub, es mi GitHub público, ¿vale? Donde tengo mis repositorios y donde trabajo. Como veis, os dije que el Ritmi es importante hasta cuando tú te vendes, ¿vale? Con lo cual, para que veis que da, que cuando entras, pues, tienes aquí una pequeña información. A nivel de repositorio es lo mismo. Yo en Sabaril, trabajando con mis compañeros, pues, tenemos muchos, muchos proyectos. Entre ellos, este es uno de los más importantes, Health Checks. Pues, vais a ver que cuando entráis, lo primero que hay es lo que os decía, ¿vale? Ahí nos está dando información de que el código que hay actualmente ahora mismo en este repositorio está pasando, con lo cual es bueno, ¿vale? Porque es un código que está sano. Tenemos un historial de builds donde podemos ir viendo en un timeline cómo ha evolucionado nuestro proyecto en cuanto a builds. Algún rojillo hay por aquí, pero veis que el verde predomina, ¿vale? Sobre el rojo, con lo cual demuestra también que se está haciendo calidad en el código que se está subiendo, ¿vale? Tenemos información, como os he dicho, de diferentes baches. Esto es algo habitual que casi todas las plataformas hoy en día, ya sean de, por ejemplo, en este caso, Docker Hub o Azure o Azure Pipelines o Travis o lo que queráis. Os van a dar este tipo de baches que os van a dar información de cosas. Por ejemplo, la versión de Docker Hub de la UI de Health Checks que está, los pools que se han hecho de esa UI, 150.000 pools, ¿vale? Versiones del operador que tenemos de Kubernetes. Podríamos tener también versiones de los paquetes de Nugget, por ejemplo, en otro repositorio que tenemos aquí en Balea. Puedes dar información incluso del continuous integration que tenemos en el propio GitHub Actions, que aquí tenéis, pues eso, el propio GitHub Actions pasando, diciendo que está pasando. Documentación, ¿vale? Igual que tenemos hasta compilando la documentación del Markdown para ver que toda está correcta y que se está publicando bien. Versiones de paquetes estables, ¿vale? Que estamos en la 4.2 en este momento. Aquí el usuario, pues, puede clicar y automáticamente les lleva al Nugget de turno donde la información de cómo descargarlo y demás. Incluso paquetes en preview que han salido ahora de NET5, pues, también le podemos dar información al usuario de que puede probar preview. Por eso os decía que es muy importante, ¿vale? Tener un buen ritme. Este yo creo que es un buen ritme con toda la información recogida, todos los headchecks que sobran, ejemplos de uso, cómo empezar. Bueno, si veis, es algo, pues, eso, ¿vale? Yo diría que es una parte muy importante de la organización en cuanto a código fuente se refiere. Para crear proyectos, perdón, repositorios, tenemos la opción, bueno, nos lo pide el nombre de un repositorio. Vamos a ponerle mis primeros pasos, por ejemplo. Podemos poner una descripción opcional, ¿vale? Demo de repo, por ejemplo. ¿Vale? Podemos hacer el repositorio público o privado, ¿vale? Dependiendo de la naturaleza del código que vayamos a subir, pues podemos hacerlo público o privado. Os dije ya que GitHub, bueno, nos añade soporte en cuanto poder decirle, bueno, añade ya el, añádeme el ritme, te va a añadir un ritme por defecto, un ficherito ritme, el cual, por supuesto, hay que completar. Os dije también que nos añadía la parte de Gitignore, ¿vale? Lo cual nos va a permitir, pues, elegir en qué lenguaje estamos trabajando. Por ejemplo, podríamos añadir Visual Studio y ya nos va a añadir un Gitignore que trabaja con todas las extensiones normalmente que se trabajan en .net, ficheros de los IDEs de Visual Studio Code o Visual Studio y todo este tipo de cosas que no queremos que se suba. Incluso a mayores, si estamos trabajando en proyectos open source, podemos elegir incluso un tipo ya de licencia que nos va a añadir este fichero de licencia basada, pues, en la licencia que queramos utilizar. Imaginaros que vamos a utilizar, por ejemplo, una Apache 2, ¿vale? Incluso ya, como veis, tenemos integración con Azure Pipelines, ¿vale? Podríamos hacer que este código, pues, compilase tanto o utilizar las GitAdaptions, que luego ya os contarán Luis y Unai más en profundidad sobre ellas, o en este caso utilizar Azure Pipelines, ¿vale? Una vez que creamos el repositorio, vamos a la página principal del repo. Como veis, vamos a estar con los tres ficheros. Nuestro Gitignore, lo chulo de la interfaz de GitHub, quien no la conozca, ¿vale? Que yo creo que más o menos todos yo creo que la deberíais conocer. Podemos editar ficheros desde aquí, ¿vale? Y podemos incluso cuando terminamos, pues, hacer commits sin necesidad de tener que estar trabajando con un ID de que trabaje sobre git o incluso con la unidad de comandos, que muchas veces, pues, viene bien para estos cambios rápidos que tienes que hacer, por ejemplo, en un ritmo y no quiero estar descargándome el ritmo y el code o este tipo de cosas, ¿vale? Que están, está bastante bien. Como he dicho, el ritmo es igual, es editable desde aquí, podemos cambiar cualquier cosa del ritmo, es markdown, tenemos siempre previsualización de todo lo que vamos haciendo, con lo cual antes de subir podemos ir haciendo cositas de estas, ¿vale? Y nada, ir previsualizando cambios, podemos añadir mensajes opcionales, ¿vale? Esto es un commit, ¿vale? Este sería el ejemplo de commit malo que os decía que hiciésemos, ¿vale? Que aquí tendríamos que utilizar una herramienta como commit, hicieron algo que vamos a ver ahora, ¿vale? Voy a abandonar este cambio, ¿vale? Luego tenemos opciones para dentro de este propio repositorio, pues, poder empezar a trabajar con él. Como siempre, GitHub pone mucho énfasis en facilitarnos las cosas a los desarrolladores. Tenemos opciones directamente para, pues, clonar con HTTPS, a abrir directamente con GitHub Desktop directamente la integración o poder descargarte un zip de esta solución porque no quieres estar trabajando directamente con el control de código de fuente y lo único que quieres a lo mejor es descargarte el zip para abrirlo, ejecutarlo y poco más. Utilizar SSH o la GitHub CLI, que es una command line interface que anota GitHub para poder trabajar con estos repositorios, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, a poder clonar el repo. Yo me voy a ir aquí a una consola y me lo voy a colonar directamente aquí. Y es clon. ¿Vale? Y aquí tendríamos ahora una carpeta que serían mis primeros pasos, ¿vale? Y aquí, pues, tendremos esta serie de ficheros que, ¿vale? Que hemos descargado, ¿vale? Para poder empezar a trabajar con ellos. Me voy a volver a la parte de teoría, ¿vale? Porque vamos a ver ahora los workflows y luego vamos a retomar aquí para enseñaros un poco cómo funciona comitizen, ¿vale? Y cómo podemos hacer, por ejemplo, un pull request y mostraros las cositas que ofrecen los pull requests y demás, ¿vale? Vale, cuando hablamos en GitHub o Git, ¿vale? A través del control de código fuente, tenemos que hablar de lo que se llaman los flujos de trabajo, ¿vale? Los flujos de trabajo en la manera en la que vamos a trabajar con nuestro código, ¿vale? Desde el desarrollo hasta que lo ponemos en producción. Y hay diferentes maneras de trabajar. Yo os voy a contar estos tres que, a mi parecer, son los más conocidos, ¿vale? Vamos a empezar, yo creo que, de más conocido a menos conocido y de más adoptado a menos adoptado, en mi humilde opinión, por más o menos por la complejidad que puede llevar el trend-based development. Entre GitFlow y GitFlow, podríamos decir que están semilares, pero sí que es verdad que GitFlow, pues, le suena mucho a los desarrolladores. Es archimega conocido en el mundo del desarrollo. Y, bueno, como no está tan atado a un flow de GitHub, pues podría utilizar fuera de otros entornos que fuese GitHub. Por eso digo que puede ser más conocido, ¿vale? Así que vamos a hablar un poquito de GitFlow. Vale, en GitFlow, vale, una cosa importante también, a partir de ahora, cuando creéis ramas de, o sea, repositorios en GitHub, se ha hecho un renombre de la rama, ¿vale? Ya no se llama rama master, ahora se llama rama main. Si en algún momento digo master, perdonadme, ya sabéis que esto se ha hecho de cara a Microsoft, que, bueno, está bastante concienciado con el tema de la inclusividad y todo este tipo de cosas. Pues el tema de master, sabéis que tenía una connotación un poco ligada, pues eso, al tema de maestro esclavo y todo este tipo de cosas que, bueno, no están muy bien, muy bien, muy bien vistas y se optó por este renombre a main. Así que si en algún momento digo master, os pido disculpas de antemano. Vale, aquí lo que hacemos para trabajar con un GitFlow es tener un par de ramas, ¿vale? La rama main, ¿vale? Que básicamente la rama main va a ser como ese histórico de releases, ¿vale? El histórico de releases que hemos hecho de nuestro código. Y la rama develop. La rama develop va a ser la rama donde se está integrando continuamente el trabajo de los desarrolladores, que ahora veremos cómo integran ese trabajo, ¿vale? Esas cajitas que veis encima de la rama main, ¿vale? En azulito, eso lo que son se conoce como tags, ¿vale? Eso es una manera de marcar las versiones que vamos liberando. Y es muy importante luego de cara a que cuando tenemos una versión en producción y tenemos que hacer algún tipo de hotfix, ¿eh? Porque se ha detectado algún tipo de bug, ¿vale? Saber cuál es la última versión que tenemos o si tenemos diferentes versiones en clientes, saber que tienes que ir a esa versión concreta, coger el código de esa versión, poder descargarte el código de esa versión y poder aplicar el parche sobre ella, ¿vale? Eso quede claro. Deberíamos utilizar para este tipo de cosas un versionado semántico, lo que se conoce como versionado semántico, que ahí no se ve, pero tiene una numeración de tres dígitos, que suele ser número, punto, número, punto, número, que lo que vienen a decir es en major, minor y patch, ¿vale? El patch lo incrementamos cada vez que hacemos un fix, ¿vale? Solamente cada vez que arreglamos bug fixing. En el minor podrían ir tanto patches como nuevos cambios que no rompen la funcionalidad que hay actualmente, es decir, cosas que vamos añadiendo nuevas que no rompen en ningún momento la versión que tiene nuestro cliente y las major normalmente las tocamos cuando hacemos un breaking chain, ¿vale? Cuando vamos a hacer una rearquitectura de nuestro proyecto o vamos a cambiar algún tipo de contrato que teníamos ya expuesto en un tipo de versión, ¿vale? Con eso le decimos al cliente, oye, cuidado, porque si utilizas esta major probablemente lo que tienes se rompa, ¿vale? Es la manera de alertar al cliente. Es una buena manera de utilizar el semantic versioning a la hora de tener el tema de tags y demás, ¿vale? Lo que os decía, cada feature que se hace en un proyecto de software, ¿vale? Por ejemplo, el componente de login, ¿vale? Para hacer login en nuestra aplicación. Bueno, pues es conveniente crearse una branch nueva. Esas branch nuevas son esas branch que veis verdes que se llaman features y que siempre parten de la rama de desarrollo. O sea, siempre parten de desarrollo y se entregan en desarrollo. Esas ramas nunca intervienen directamente y no se mezclan nunca con la rama main, ¿vale? Es importantísimo. Vale, cuando la feature está completa, lo que hacemos, pues eso, es normalmente mezclarla en desarrollo. Si por algún motivo necesitamos, como Git no lo dije al principio, es un control de código fuente distribuido donde tenemos un repositorio central y cada usuario, cada desarrollador tiene su copia en local, ¿vale? Estas branch que nos abrimos son locales a nuestra máquina. Es decir, si nuestra máquina se rompe, esas branches las perdemos. Si por algún motivo queremos tener un backup porque no nos da tiempo a terminar la funcionalidad en el día y nos tenemos que marchar a casa, lo suyo sería subirlas al repositorio central a modo de backup. Volver a descargarlas, terminarlas, integrarlas y borrarlas. Importantísimo, borrarlas. O también podemos tener casos en los que una feature se tiene que hacer por dos desarrolladores porque no tenemos ese perfil tan aclamado y tan bonito y tanto que encanta a las empresas ahora que es el full stack developer que hace de todo, absolutamente de todo. Y se podría hacer esta feature cual churnorris. Y hay veces que tienes que, bueno, pues trabajar con otro compañero. Bueno, la subes al repositorio central, él se la descarga. Puede modificar lo que él tenga de su parte. Imaginaros de front y back que tenemos dos desarrolladores y al final se sube y es una manera de colaborar. Perfecto. Una vez que tenemos estas features, ¿vale? Y bien, porque hemos hecho una cantidad de features, un número de features suficientes para poder desplegar una versión, o bien, porque estamos trabajando con milestones en GitHub y tenemos ya una fecha predefinida de entrega de esta versión, normalmente lo que se abre es una versión de develop, ¿vale? Desde develop, abrimos una versión de release, una ramita como la veis ahí que es la turquesa que es de release. Esta es la rama que vamos a ir a poner en los entornos, pues, no sé, pues imaginaros de QA o QA pre-pro, dependiendo cómo lo vayamos a hacer, ¿vale? Esta rama en el tiempo puede sufrir cambios. ¿Cómo? Pues estamos desplegando un entorno de QA desde esta rama y en QA te están levantando fallos, ¿vale? Pues los vamos a reparar o los vamos a arreglar directamente sobre esta rama. Cuando está lista la release para ser desplegada, aquí hay dos vertientes. Podríamos hacerlo de dos maneras diferentes. Esto ya supongo que dependería de cada uno y de su situación. Podríamos desplegar a producción directamente desde esta rama, ¿vale? Y una vez que está desplegado en producción y está todo desplegado, hacer una mezcla directamente con master, recordar, taggeando esta versión para saber que esa es la última versión que tenemos puesta en producción, pues tenemos que hacer algún tipo de hotfix y acordaros de mezclar esta rama también en desarrollo porque puede haber fixes que se hayan hecho durante el periodo de release que no están en desarrollo. Este flujo que posibilita, pues que la gente de desarrollo pueda seguir trabajando añadiendo no más features sin que pacten en la release que tenemos actualmente, ¿vale? Y ya por último, una vez que tenemos versiones en producción, pues, ¿qué puede pasar? Pues lo que pasa con todo el software, que el software falla y que hay fallos. Entonces, puede ser que nos abran un fallo o un bug en producción y entonces un desarrollador lo que hace en este flujo que estáis viendo de la pelotita naranja es irse a ese commit que está taggeado con la versión 0.1. Lo que ha hecho en el tiempo es abrirse una rama, modificarlo, ¿vale? Podríamos desplegar aquí a los entornos también una vez que está en producción, volver a mezclar esta rama arriba o podríamos tener una política en una GitHub Actions que tenga un trigger que cuando se taggea la rama master haga un despliegue automático a producción y desde aquí, una vez que hacemos el mezclado, pues, automáticamente desplegaría en producción. Como siempre, importantísimo el tag. El tag lo vamos a utilizar, entre otras cosas, pues, por ejemplo, para que las GitHub Actions se lancen automáticamente cuando estamos taggeando una versión y en base a eso, marque como en esa versión, pues, a nuestra librería o a nuestro proyecto, ¿vale? Pros de este flujo. Como siempre digo, todo lo que estoy contando es mi experiencia y mi opinión. Habrá gente que no comparta mi opinión, por eso hay opiniones para todos los gustos. Yo creo que el pro es que tiene una gran aceptación, que muchísimos desarrolladores lo conocen, con lo cual, si introduces nuevos desarrolladores en tu equipo, probablemente es un flujo que conozcan, con lo cual se sientan seguros. Es un buen flujo para un equipo poco maduro. Cuando digo poco maduro, es el sentido de tener gente con poca experiencia, juniors, ¿vale? Porque requiere de una ceremonia, que son estas brands que hemos visto cómo hay que trabajar, ¿vale? Que nos van guiando. Creo que es bueno utilizarlo y se utiliza a lo mejor en productos establecidos. Cuando digo establecidos, que los tienes en el mercado, que ya tienen una reputación, porque lo que decíamos, este tipo de flujos hacen, bueno, que aunque haya esa ceremonia de branches y demás, pues que vayamos pasando por una serie de pasos muy establecidos que aseguran de alguna manera que nuestro código está. Como digo, se podría lograr con otro flujo, pero bueno, como que lo impone esa ceremonia. Y luego, herramientas que nos ayudan. Hay un montón de herramientas. Ya los propios IDEs te traen incluso herramientas para que puedas trabajar con este flujo. Incluso te van preguntando, oye, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Una feature o un bug? ¿Una feature? Pues cuando te crea la feature automáticamente, cuando lo vas a mezclar, él automáticamente te dice dónde la tienes que mezclar, en dónde y todo este tipo de cosas. Con lo cual, está muy bien. Contras que podríamos tener. Muchas ramas. Habéis visto que hay muchas ramas. Están las ramas de Hotfix, las ramas de Release, la rama de Dev, la rama de Master, ¿vale? Más ramas que puedan salir por ahí de más que al final empiezan a salir ramas y tenemos una explosión de ramas, ¿vale? Cosas que se queden sin mezclar. Si no utilizamos ese tooling, en el caso que os comentaba, por ejemplo, del Hotfix, hay que tener en cuenta que tienes que mezclar a producción, pero tienes que mezclar a desarrollo. Podría ser que mezclas esa producción y se te olvidas de mezclar a desarrollo. ¿Vale? Para eso estas herramientas normalmente automatizan estos pasos. Para que cuando haces la mezcla, te la haga automáticamente a las dos ramas. Este tipo de cosas que son las que te ayudan. Pero que podría pasar. Sí, podría pasar. Problemas también que con toda esta ceremonia de branches, de branches, branches y releases, pues hace que tengamos muchas características que probar en producción. Bueno, podría ser otro o contra. Y el histórico sucio hablo porque normalmente, pues, este tipo de históricos, pues, como tiene muchos merges de la asfichura y tal, pues, normalmente se cuida poco y empezamos a hacer merges, merges, merges y encontramos mucho merge, mucho merge que diverge en el tiempo y tenemos, pues, ese camino que parece en las vías del tren. ¿Vale? En un histórico. Si no tenemos cuidado y no vamos haciendo que, aplanando la estructura de lo que sería nuestro histórico del repositorio código fuente. Entonces, claro, llegó GitHub y dijo, esto es muy complejo. Esto es muy complejo. Tiene mucha ceremonia. Lo vamos a hacer nosotros un flujo más sencillo para trabajar con lo que tenemos en la plataforma de GitHub. Y propusieron este GitHub Flow, ¿vale? El GitHub Flow, lo primero que se hace es, tenemos una única rama, que sería esta rama main, ¿vale? Y lo que hacemos aquí, básicamente, es, una vez que estamos listos, pues, creamos un branch, ¿vale? Creamos un branch, como creamos ese branch que habéis visto antes de Feature. Podéis llamarle como queráis. Ese branch tendría que tener un nombre. Y es como que, a partir de este momento, pues, vamos a empezar a tener como un entorno, lo que llaman ellos un entorno, donde vamos a poder añadir nuevas ideas, ¿vale? Lo llaman como entorno. Vamos a ver por qué lo llaman entorno un poquito más adelante. ¿Qué empezamos a hacer aquí? Una vez que tenemos la branch, pues, empezamos a crear commits. Empezamos a modificar este histórico, a añadir filas, a borrar archivos, añadir cosas al branch y todo este tipo de cosas. ¿Qué hagan? Pues, que hagan transparente y que den información de qué estamos haciendo con este nuevo entorno, con estas nuevas ideas, estas nuevas cosas que estamos creando, ¿vale? Una vez que tenemos todo listo, lo que hacemos es siempre, como digo, en estos cómics, recordar el mensaje. Ahora os haré una demo de cómo poner mensajes, ¿vale? Lo que hacemos es, pues, bueno, abrir lo que se conoce, un pull request. Ahora también hacemos un pull request, ¿vale? Esto lo que va a iniciar, básicamente, es una discusión de todos estos cambios que estamos modificando, ¿vale? Entonces, lo bueno del pull request es que ayuda a la colaboración, la colaboración del equipo, el entender qué se está haciendo, qué se está haciendo aquí y demás. En GitHub está muy bien, muy, muy, muy bien hecha toda la parte de pull request. Entonces, puedes mencionar a la gente con la roba, puedes asignar a gente a revisores que te revisen este pull request. Entonces, si metemos las reglas de la branch, automáticamente podemos asignar revisores y todo este tipo de cosas. Eses pull request los podemos asociar a integración continua para que cada vez que hago un pull request o modifico cambios en este pull request, tiene que pasar unas políticas de integración continua para asegurar que el código que vamos a desplegar a esta rama main principal está bien o que vamos a desplegar a producción como lo vamos a ver ahora. Una vez que está el pull request abierto, empieza la discusión sobre el código. Y aquí me gusta siempre hacer un inciso y siempre lo digo, ¿vale? Los pull requests no son el sálvame naranja y el sálvame limón, ¿vale? Esto no vale para dar aquí tu opinión de qué te gusta y qué no te gusta y cosas de estas. Estilos de código, utilizar herramientas que os permitan identificar un estilo de código para el equipo. Que en el pull request alguien se asaltó al estilo de código y le dices, oye, dijimos que íbamos a utilizar este estilo y aquí pues te lo has saltado. Vale, pero no para empezar que si a ti te gusta esto y a ti te gusta lo otro. Porque digo que al final estas discusiones acaban en sálvame naranja, sálvame limón y al final los pull requests se quitan porque al final añaden mucha más complejidad. Esto está para intentar averiguar qué se está haciendo, intentar entender la finalidad del código y por supuesto revisar el código en cuanto a fallos o cosas mejorables que haya pues algo que estás viendo o que tal. Lo bueno de esto es que yo me puedo descargar esa pull request a mi máquina local, probarla, ejecutarla, que sería lo suyo, ¿vale? Lo suyo de las pull requests es probarlas en local y no revisar el código directamente en el editor de eso. Hay cosas que vamos a poder ver directamente en el editor, pero no sabes en el editor si la cosa compila. Si no tienes, por ejemplo, una integración continua, si la tienes ya sabría que no está compilando. Pero aún así puede ser que el usuario crea que ha finalizado la tarea, tú te lo descargas a tu local, lo pruebas y tienes un fallo, ¿vale? Con lo cual, esa sería una formación. Todas estas discusiones igual funcionan con bar down y luego veremos que está bastante hecho. Y luego la parte de deploy, ¿vale? Cuando GitHub propone este flujo, ¿vale? Este flujo es para que esta rama, que decíamos que creamos un entorno, se despliegue en un entorno. Es decir, para llevar este flujo a su máxima expresión, deberíamos tener una buena integración continua y un delivery continuo de estos environments. Es decir, tendríamos que poder permitir crear entornos por pull requests. Os comentó Ignacio, por ejemplo, aparte de Azure DevLab para crear entornos de Dev, de dinámicos o con plantillas de ARM, teniendo la infraestructura también como código, poder crear entornos directamente, poder desplegar este código, poder pasar una batería de pruebas sobre él, incluso un test de carga, imaginaros, por verificar y que todo esto se haga sobre un entorno. Una vez que todo esto pasa en el entorno, lo que hacemos es mezclar, ¿vale? A la rama principal y quitar ese entorno efímero que pondría. Como digo, esto es otra manera de trabajar que podemos utilizar, pero debemos tener conciencia de que toda esa parte de automatización de entornos y creación de entornos dinámicos por pull request debe ser un más tú, ¿vale? Con lo cual deberíamos tenerlo sí o sí. Pros, ¿vale? Master es, perdón, cambiaré la appt. Main es la fuente de la verdad, ¿vale? Main es la fuente de la verdad. Ahora sí que en main tenemos toda la información de lo que hay porque ya no tenemos la divergencia entre Dev y Master como teníamos con la otra rama. Es muy colaborativo, llama mucho a los pull request protegiendo esa rama principal y empezar en el entorno colaborativo que creo bastante bueno para code reviews y todo ese tipo de cosas. Y lo bueno es lo que decía, despliegue directo desde ramas como automatización de entornos directamente, ¿vale? Pues popular los entornos dinámicamente y desplegar. Con GIF Adoptions lo podríamos hacer perfectamente, ¿vale? Y con el Delivery Bot y más cosas para tener diferentes entornos y crearlos dinámicamente. Cons, ¿qué podríamos tener? Pues hombre, conflictos si no integramos con frecuencia, si esa rama de entorno dura mucho en el tiempo que no deberíamos, podríamos tener algún tema de conflictos con lo que se ha ido integrando en la rama main. Vale, ahora sí lo que integramos, ya no integramos un bunch de features, sino que vamos a tener entregando característica a característica, con lo cual podemos hacer un delivery muy rápido y muy ágil, ¿vale? Hay que ser cuidadosos con el naming de ramas y demás que vayamos a utilizar también en este. Y lo que decía, ¿vale? Automatización obligatoria. O sea, es obligatorio que tengamos esa política de creación de entornos y todo automático para poder funcionar, ¿vale? Antes de irnos al último flujo, nos vamos a venir a este repo que teníamos. Voy a hacer aquí un pequeño truquito. Como se va a quedar el repo subido, este repo no le borraré y os lo dejaré, ¿vale? Vamos a ver aquí que he hecho una cosa por aquí por la otra pantalla. Vale, lo que he añadido básicamente es comitizen, ¿vale? He añadido comitizen, es un paquete npm que te instala. Si tienes ese ficherito CRZ config, ¿vale? Que es un JSON que tú configuras, ¿vale? Con emoji, como os he dicho, ya que están ahora tan de moda, donde metes los pasos de guía que te va a ir haciendo, pues, este repo. Lo que me voy a hacer a mayores también para que lo veamos, pues, me voy a crear ya una issue en mi proyecto, ¿vale? Voy a venir aquí a mi repo y voy a crear una issue. Esto, como siempre, igual, tenemos la opción de Markdown, por ejemplo, y su detectada, lo que queramos poner. Tenemos el preview del Markdown, tenemos aquí como mi editor de Markdown. Tenemos una cosa muy chula, que es el poder atachar con drag and drop directamente imágenes, que también sería chulo si tenemos una issue, pues, para que puedan reproducir. Cosas que tenemos también muy chulas es el tema de Markdown, el tema del Intelligent Deco, por si tenemos que poner algún tipo de código, public, class, demo, podríamos poner, ¿vale? Para que nos saque el código CESAR o el código Javascript o el código… Perdona un inciso, Luis. Sí. Esto, también por dar un poco más de contexto a la gente, lo veremos ahora también con un AI conmigo, ¿vale? Para que veáis cómo después podemos hacer la gestión de estas issues a nivel de los proyectos y todas las características que vienen las issues. Entonces, es muy importante también este tipo de cosas que está contando Luis para que veamos toda la trazabilidad del código, las pull requests y con todas las automatizaciones y demás temas que veremos después en las issues. Vale, perfecto, Luis. Pues, pues eso, ¿no? Creamos la issue. Vale, esta issue nos va a asignar aquí un numerito que veis aquí, que es este número de issue, que lo tenéis también en la URL. A partir de aquí, pues, igual, colaboración, se puede comentar, podemos cerrar la issue cuando esté cerrada, ahora lo vamos a ver con un pull request. Vale, no voy a entrar en cómo se maneja todo esto porque lo van a contar una y Luis. A mí lo que me interesa es que veáis cómo funciona realmente la herramienta y cómo hacer esos cómics, cómic ricos, ¿vale? Son mensajes de cómic ricos. Vale, lo primero que vamos a hacer, vamos a añadir esto al control de código fuente. Vamos a ver que tenemos aquí el JIT status. Vale, lo que voy a hacer es me voy a abrir una rama, ¿vale? Imaginaros que es una rama nueva, JIT checkout, ¿vale? Para poder hacer una pull request de esta rama, features, comitizen, por ejemplo. Vale, estamos ahora en la branch de comitizen y lo que voy a hacer ahora es lanzar comitizen. Vale, voy a hacer un clear para que me aparezca bien arriba y lo veáis todos perfectamente. Vale, ahora saltará comitizen. Lo debería, si no he hecho algo mal. Parece que se lo está pensando mucho, no sé por qué está tardando tanto. Vale, vale, me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Lo que os dije, bonito, bonito, más bonito que un San Luis ahí sus iconos y sus cosas. ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues encima aquí poder moverme. Como veis aquí tenemos bastantes cosas. Un work in progress y estabas trabajando, pero bueno, yo voy a decir, bueno, estoy haciendo una característica nueva. Vale, ¿sobre qué estás trabajando? Pues estoy haciendo una característica sobre la API. Me lo voy a inventar, aunque no es. Me dice, oye, ¿cuál es el ticket que quieres que linkemos a esta tarea tal? Dice, bueno, pues es el ticket 1345. Escribe una descripción. Aquí os dije que podéis poner AA. No lo hagáis, por favor, escribir un mensaje bonito en plan de Add Controller Component, por ejemplo, ¿no? Se da un mensaje, Add Controller Component. Oye, ¿hay algún tipo de breaking chain que estés rompiendo o algo que hagas? Pues no, lo estoy haciendo bien. ¿Estás cerrando alguna ISU? Sí, estoy cerrando la ISU número 1. Podemos ponerse paradas por comas si esta tal estuviese añadido a esta ISU o no, ¿vale? Vale, eso es lo que me dice que vas a hacer. Pues estás creando un commit de este tipo, feature, ¿vale? Que vamos a ver que es una característica sobre la API para este ticket con este texto. Y me estás cerrando esa ISU. ¿Estás seguro que quieres continuar? Sí, ya lo tienes. Bueno, subimos arriba. Gip push origin feature commitizen. Usual y contraseña. Para arriba el código. Perfecto. Me voy aquí. Me vamos al código. Y ya veréis que GitHub ha dicho, oye, que acabas de subir código a esta rama. No querrás compararle a hacer un pull request o iniciar un pull request a esta rama. Hombre, pues sí, sí que quiero. Vale, entonces nos dice, bueno, ¿a dónde, de qué rama vamos? Que en este caso es feature commitizen a main, ¿vale? Nos dice que está, que podemos emergearlo. Ya nos pone nuestro mensaje bien puesto, la ISU que cerramos. Como siempre os digo, mensajes que podemos añadir y demás. Podemos añadir revisores, podemos etiquetarla, podemos añadir proyectos y milestone, que esto lo van a contar luego. Yo creo mi pull request. Esta pull request, si tuviese check-ins aquí que no tenemos, pues no lo hemos hecho, ¿vale? Con lo cual ya podría mergear esta. Veis que ya incluso me detecta que hay una ISU con este link y yo ya me puedo mover a esa ISU. Puedo mergear o mezclar este pull request, ¿vale? Este pull request lo podríamos mergear. Como digo, para cambiar el histórico, si tenemos muchos commits, podríamos hacer, por ejemplo, un squash y merge y dejar solo un commit para no dejar el histórico sucio. Hago un squash. Mergeamos este pull request se queda en merge. Lo tenemos aquí mergeado. Podemos verlo en close, ¿vale? Podemos ir a las ISUs. La ISU ha desaparecido. La ISU está close. Abrimos la ISU y la ISU contiene un histórico de todo lo que se ha hecho, desde el commit que metimos hasta el pull request que corrigió, por ejemplo, esta ISU. Con lo cual, a mí la experiencia de verdad me encanta. Y lo que os decía, a mayores, en la parte de branches, en settings, tenéis una opción que es branches. En esta parte de branches teníais las rules que podéis decirle, básicamente, si requerís un pull request, reviews before merging, cuántos se necesitan al máximo, ¿vale? Pues requerir, no sé, que los commits que se firmen, requerir un histórico lineal para no permitir esos merges que decíamos que no queremos, sino que queremos un histórico limpito hacia arriba. Si queremos incluir, pues, administradores, permitir el allow for push, lo típico de darles administradores el poder de tener que saltarse esta política de pull request por si hay que hacer un algo rápido, este tipo de cosas, ¿vale? O sea, que está, como veis, bastante, bastante bien. Con esto, pues, bueno, vamos teniendo nuestro histórico, lo que decíamos, commits que se han hecho y este inicial commit que era el primero que creo al crear el S. Y a partir de aquí, pues, empezamos a tener este feature up y todo lo que queráis. A mí, la verdad es que esta manera de trabajar me gusta mucho y, además, añade ese punto de que todo el mundo trabaja de la misma manera y tenemos un repositorio limpio y bonito. Por último, os voy a hablar de un flujo de trabajo un poco, digamos, yo lo llamaría un poco más pro porque este sí que requiere al menos tener un seniority, podríamos llamarlo, y tener muy bien integrado todo el tema de Continuous Integration y Continuous Delivery y, sobre todo, ya incluso el uso, podríamos hablar de Feature Flag que grabaremos. Vale, cuando hablamos de Trans-Based Development, yo, por lo que he leído en Internet, suele haber dos vertientes. Hay una vertiente para mí que podríamos decir que es un Git Flow sin Depth, ¿vale? Ese sería la primera definición de Trans-Based Development para mí, que es esto que se ve aquí. Para mí, como veis, es un Git Flow sin Depth, ¿vale? Abrimos esas ramas amarillas que son Features, las vamos mergeando a Master y se abre una rama de Release, ¿vale? Con lo cual, Master es la que tiene. Sí, podríamos decir que es para mí un Git Flow, pero hay gente que dice que no, ¿vale? Hay gente que se queda con esta parte de aquí, a ver si lo tengo aquí el Pointer Options, que sería esto de aquí, ¿vale? Hay gente que para ellos Trans-Based Development es solo esa rama, no hay esa rama de Feature o esa rama de Release. Todo sale de Master, todo el mundo integra en Master, todo el mundo se descarga a Master, todo el mundo sube a Master, sube con frecuencia, sube con calidad de código, se sube con políticas de lo que decimos, de pasar test, de integración continua, todo este tipo de cosas que hagan que hagamos ágiles, que no tengamos Feature que se demandan mucho en el tiempo. Comits muy frecuentes, eso hacen que no haya problemas en los merges. Pero, claro, existen alguna serie de cosas que vamos a ver ahora, ¿vale? Para mí, digamos que son las dos vertientes de Trans-Based. O sea, el Git Flow modificado sin rama Depth o la rama única, lo que es el Main Branch Only. Solo trabajo en Main. Y Main es, ahí sí que es la fuente de la verdad total. Eso tiene todo, desde las nuevas características a las que están desplegadas absolutamente todo. Pros que tiene este, digamos, este flujo. Para empezar un MVP, solo tengo una rama. No tengo que estar con ese montón de ceremonia, ni creando entornos dinámicos, ni nada. Quiero hacer un MVP rápido, tengo un equipo maduro y nos empezamos a trabajar con esta rama y empezamos a hacer los despliegues de aquí porque es un MVP. A lo mejor, si el proyecto prospera, ¿se mantiene estable? ¿Podríamos cambiar? ¿Sí o no? Dependiendo de cómo maduro seamos y cómo hayamos mejorado este proceso de Trans-Based Development. ¿Qué nos permite? Lo que os he dicho, iteración muy rápida. Vamos desplegando todas estas características muy rápido, con comis muy frecuentes. Hacemos tareas muy, muy, muy pequeñas. Y lo que nos hace es que tenemos iteración rápido. Lo que os decía, equipo maduro. ¿Por qué? Porque si tenemos gente que no tiene mucha experiencia, nos puede subir y polucionar la rama main con cosas rotas y con un montón de cosas que podrían dejar de hacerlo. Por eso requiere de madurez. Por eso digo que a lo mejor no es un flujo para empezar en un equipo donde tienes a lo mejor gente con poca experiencia. Contras. Bueno, un proyecto de código abierto. Y sería complejo dejar que cualquiera pudiese subir código a una rama porque podría romper el proyecto. Con lo cual, ojo con este sentido. Ahí podríamos tener esas políticas, esas reglas de branch que estábamos viendo y demás. Si tenemos un equipo poco maduro, yo creo que no es un flujo muy recomendable. ¿Vale? Cuando tenemos un producto establecido, pues lo que decía, sí y no, dependiendo. ¿Vale? Dependiendo del escenario. Pero sobre todo aquí una cosa importantísima. Cuando trabajamos con la opción main brand only, yo creo que sí que es importante tener el concepto de feature flags. Es decir, si estamos liberando características que no están terminadas, ¿vale? De cara al cliente, ¿vale? No mostrarle cosas que están inacabadas. Es decir, si estamos en la página principal y estamos a medias de crear un widget nuevo, ¿vale? Que ese widget no se muestre. ¿Cómo hacemos eso? Pues para eso hay lo que se conocen como feature flags. ¿Vale? Cosas que nos van a permitir entregar funcionalidad y poder no mostrársela al usuario. Pues lo vamos a llamar con la gente como lo entiende que es poner como un if. If tal la est y tal. Luego las feature flags no son tan sencillos como eso. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero liberar una característica antes de tiempo, ¿vale? Y la quiero abrir el día del Black Friday, ¿vale? Por ejemplo, ya está en la rama main. Ya la podría estar desplegando, ¿vale? Y yo no quiero que eso esté porque imaginamos que es un banner que te dice, pincha aquí para llevarte un descuento el Black Friday. Pues, ¿qué hago? Pues poner una feature flag que me habilite esa característica tal día. Por eso digo que cuando se trabaja con este estilo de Transbased Development, ojo y cuidado, que se requiere de algo. Hay gente que dice que para esto, que no hace falta. Bueno, pues, oye, pues me gustaría también saber cómo se hacen ese tipo de cosas y aprender. Porque, como digo, es eso, ¿vale? Yo sí que es verdad que este Transbased Development, cuando estoy en GitHub, utilizo mucho el GitHub Flow. Cuando estoy a lo mejor en Azure Evo, pues he utilizado en proyectos este tipo de Transbased Development, que es ese Git Flow modificado, ¿vale? Sin la rama. ¿Vale? Y, bueno, no tengo nada más. Si queréis ir haciendo algún tipo de pregunta o algo, os la podéis responder en la medida de lo que sea. Y, bueno, espero que hayan quedado un poco claros estos flujos y cómo deberíamos trabajar un poquito con el control de código fuente. Y, sin más, cedo la palabra a Unai Luis.